Saludos a todos. En este vídeo, escucharemos a Mehmet Bounsour detrás de escena de la ejecución de Sezade Mustafa. Ya sabes, The Magnificent Century fue una de las series de televisión con más fanáticos en el mundo. El momento más dramático de esta serie fue, de por supuesto, la escena del crimen de Sezade Mustafa. Muchos de nosotros pensamos que Mustafa fue asesinado injustamente. Deseamos que no lo hubieran matado. ¿Cómo se filmaron estas escenas? Además, Mehmet Bounsour, quien interpreta a Sezade Mustafa, ¿tuvo dificultades en estas escenas? ¿Cómo se sintió mientras filmaba las escenas de la muerte? ¿Cuántos días se rodaron las escenas de muerte? ¿Cómo te identificaste con Sezade Mustafa? Escuchemos las respuestas a estas y más preguntas del jugador maestro. Eres padre de tres maravillosos hijos. ¿Has intentado entender que un padre mata a su hijo? Esto es algo extremo. Pero en todos los sistemas monárquicos del mundo hay fratricidio, si no parricidio. Un rey muere y sus hijos luchan. Todas las monarquías lo tienen. En nuestro caso, Fatih Sultan Mehmet legitimó esto con un edicto que había escrito. Porque, no solo en el imperio otomano, sino en todos los sistemas monárquicos, lo más importante es el trono, y luego el país. Lo más importante para la tierra que dominas es que tienes el poder, que el trono está en tus manos. Este alto nivel de estatus va más allá de la familia. Tengo que entender ese periodo con la mente de ese periodo. ¿Te obligó la escena del ahogamiento? Obligado, por supuesto. En primer lugar, existe la obligación de retratar a un personaje histórico que realmente vivió. Tienes que pensarlo detenidamente. Por supuesto que es demasiado pesado. El evento en sí es serio. El periodo es pesado. El palacio es pesado. No es una vida agradable. Parte de nuestro trabajo es aprender a salir de esa oscuridad mientras representamos el papel. Respondió diciendo. Fue una escena impactante. ¿Tienes pesadillas? No, no voy a dejar que el papel me afecte. ¿Qué emociones te evocó la escena de la muerte? Esta era una escena para la que me había estado preparando desde que comencé el proyecto. Tuve la oportunidad de pensar mucho en ello. Mis sentimientos estaban muy mezclados. El asesinato de un niño por parte de su padre es muy grave para ambos lados. Para mí tiene dos dimensiones, antes y después de ver a los verdugos. Primero hay una esperanza, una esperanza obstinada. Existe una creencia en el amor padre-hijo y su santidad. Esta esperanza es tan grande que creo que todas las señales en contra pueden ser trampas. Después de ver a los verdugos, experimenté la peor decepción. ¿Cuántos días se rodó la escena de la muerte? La escena de la muerte fue filmada en tres días. Llegada la carpa-carpa-salida de la carpa. ¿Te pasó algo mientras se filmó esta escena? Pequeñas cosas pasan en las escenas de lucha. Mis costillas se lastimaron un poco. ¿Has hecho muchas repeticiones? ¿Cómo te concentraste? Toda la escena de la carpa duró desde las 8.30 de la mañana hasta la 1.30 de la noche. Hicimos muchas repeticiones porque lo filmamos desde muchos ángulos. Fue un día muy duro y frío. Todo el equipo de la Alaceta trabajó increíblemente duro. ¿Cómo te identificaste con Sezade Mustafa? La empatía es el punto de partida del largo camino en el que construyes un personaje. Fue difícil entender y tratar de entender la época, la vida palaciega, la dinastía. Pero no me rendí. Sin embargo, no es difícil empatizar ya que es uno de los buenos hombres según las condiciones de la época. ¿Usted también es padre? ¿Se puede explicar el asesinato de su hijo por parte de un padre solo por el concepto de mantener la supervivencia del Estado? Inexplicable. ¿Esperabas un interés tan grande? ¿Llorar en el cementerio, visitar la tumba, presentar una denuncia penal contra el sultán Suleyman? ¿Cómo te sentiste por ellos? En este país, se llevaron a cabo oraciones fúnebres por Sark, Valle de los Lobos, Heroltas fue golpeado en las calles. Por supuesto que estábamos esperando. También fue uno de los momentos más emocionales de la historia que estábamos contando. Todos estaban esperando esta escena. Es natural que provoque tales reacciones. ¿Está pensando en visitar la tumba de Sezá de Mustafa en Bursa? Sí hijo. ¿A qué líderes se parecerían el príncipe Mustafa y Suleyman el Magnífico si estuvieran vivos hoy? Me identifiqué mucho con ambos personajes. Pero no hay ningún político con el que me identifique. Por eso no me comparo con nadie. La tumba fue construida en nombre del príncipe Mustafa, hijo del sultán Suleyman el Magnífico. Fue construido por Selim en 1573. El cuerpo del príncipe Mustafa, quien murió en Kondyar Iglesí en 1553, fue llevado a Bursa y enterrado en otro lugar durante 20 años después de ser enterrado en otro lugar. El arquitecto de la tumba es Mehmet Shabus, uno de los sargentos de Dergah Ali. En la construcción del edificio se utilizaron algunos materiales de construcción del período bizantino, como losas de mármol y columnas del palacio de Bursa. El príncipe Mustafa era hijo de Suleyman el Magnífico y del sultán Maidebrán, nació en 1515 en Manisa. Cuando Yabuz sultán Selim falleció en 1520, fue a Estambul con su padre, quien fue a Estambul para sentarse en el trono otomano. Hubo una gran lucha entre su madre Maidebrán sultán y Hurrem sultán para llevar a su hijo al trono. Música 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 Música